Y también las disposiciones respecto a cuáles tratamientos estaban cubiertos. En el Insabi, pues la seguimos esperando. Había el recurso, por ejemplo, para dar medicinas y atender los tratamientos más graves, los tratamientos más complejos y costosos con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por ejemplo, para cubrir todos los tipos de cáncer infantil. Y de un plumazo se elimina en la reforma y se toman 40 mil millones de pesos, que no sabemos en dónde está ese dinero público que quizás ni se ha utilizado. Mientras, los mexicanos hoy en día no tienen dónde atenderse y mucho menos cómo pagar estas enfermedades. Por ello, compañeras y compañeros, estamos en una crisis del sector salud. Estamos ante una tragedia que está ocurriendo porque no es cierto que se les dé de forma gratuita el acceso a los servicios de salud, porque no hay dónde poner una queja, porque simplemente no se planeó adecuadamente la instrumentación del Insabi. El director del Insabi, Juan Ferrer, sólo repite una y otra vez lo que dice la reforma a la Ley General de Salud. Menciona algunos artículos como si con la disposición jurídica se resolviera un problema que es operativo, que demanda coordinación interinstitucional e intergubernamental como una eficacia para la nación. Incluso no es menor que varios gobernadores no han querido firmar el convenio de adhesión al Insabi. Y ayer en la reunión que tuvimos con la titular, ahora ya del SAT, la maestra Buenrostro, nos mencionaba que al final del día van a seguir operando en aquellos estados que no quieran adherirse al convenio, pues van a seguir trabajando, como hasta el momento han trabajado en el esquema del Seguro Popular. Por ello, compañeras y compañeros, la razón de este punto de acuerdo es que queremos que venga el director del Insabi, Juan Ferrer, y el secretario de Salud, el doctor José Carlos Alcocer Varela, que vengan y que nos expliquen qué es lo que está sucediendo en este momento con la población que requiere urgentemente los servicios de salud, que nos dé, que expliquen si va a haber o no certidumbre respecto a la prestación gratuita. ¡Gracias!